¡Qué lunes, Rensito Winder! Hoy prepárense que tenemos invitados en los lunes de Lentequita, ¿cuál que estés? Sí, es un invitado de aquellos, mi querido Carlonchito. Hoy, este sábado, me voy a Tumbes, estaré con toda la gente de... estaré la gente de Coyotitos, Coyotitos, Coyotitos. La gente de... oye, ¿qué? La gente de Coyotitos. No, 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 espérate, la gente de... ¿cómo es? No, Lobitos, Lobitos son. No, 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 Carlonchito. Perritos, cuenta con toda la gente de perritos. No, mire cómo hace perritos, hermano. Es que era un canino que no me acuerdo. No será por casualidad, zorritos. ¡Ah, zorritos, bebé! Es una broma, bebé, porque se dice la gente de zorritos, bebé. Cuenta con toda la gente de... de aguas rojas. ¿Cuál aguas rojas, hermano? Ah, no, no. Aguas azules. ¡No, hermano! Aguas verdes, hermano. ¡Ay, ay, ay, perdón! ¡Todo sé, bebé! Es una broma, bebé. Yo mismo voy a estar por ahí. Ah, pero tú... Voy a estar por zorritos, voy a estar por zorritos, bebé. ¡Ay, ay! Por ahí voy a estar por zorritos. Cerquita, bebé. Cerquita, bebé. Así para, bebé, porque parecen las redes. No seas así, te hace zorritos voy a estar por ahí. ¡Ganador, bebé! ¡Ganador! ¡Está bien, reza bien! ¿Vos tenés una mía en órganos? Salud por la gente de órganos, ¿sabes? La gente de órganos, fulmó, te mueves, hermano. ¡Uf, te mueves! La gente deán, corretán, pero... ¡Cómo loco! Cuando yo decí, el manco no está como loco. Enán, corretán como loco, porque... Pásame la musa. Tú sabes que ahí uno come ceviche, hermano. Puro arroz con pollo. ¡Uy, rayo, arroz con pollo! Arroz con pollo, pero como loco. Es una barbaridad, Dios mío, con harto culantro piden estos chicos. Como loco, con... Con cuádruple porción de culantrito, arroz con pollo. Ya, calle boca, turista. Agarra la risa en exceso, pego, con esos arroz con pollo. Es que los turistas son así. Ese arroz con pollo los tiene prácticamente, pero como loco. Ya viene nuestro invitado. De lujo, hermano. No se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba carloncho radiomoda. Ahora soy fanático de la Instagram, arroz con winder. ¿Cómo? Arroba carloncho radiomoda, mi Instagram, arroz con winder. Y punto, hermano. Ya viene nuestro invitado, ¿ah? Somos moda te mueve. Ay, 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 Rencito, te voy a explicar algo, ¿ya? Oye, chévere esa canción, este, Mulayar, ¿no? ¿Qué? Mulayar, ¿cuál Mulayar? Mulayar, hijito. Mulayar. Me refiero a casualidad a Move Like Jogger. O sea, Move Like Jogger. O sea, no entiendo, ¿no? Ya ve. Mulayar, yo he escuchado Mulayar, compadre. Es el Mulayar, pues, hermano. ¿Cómo es? Move Like Jogger. Qué pronto, Juan Canicero. ¿Qué? Calla boca, chavito. ¿Tú sabes por qué es Move Like Jogger, no? ¿Cómo? Move Like Jogger. Ya, ya, ¿pero por qué? Porque es este, o sea, Move Like Jogger, muévete como Mick Jogger, pues, hermano. Anda, no te creo. Oye, Rencito, ¿y tú cómo sabes todas esas cosas, Rencito? Porque el inglés habla el británico, pues, hermano, el inglés que te da poder. Pero de aquello. Correcto, hermano. Bacán, Renzo, pero yo en mi vacación me estoy yendo a Alemania, Renzo, así que por la pura CSTD. ¿Y cuál es el problema, hermano? ¿Cómo qué? Si sabes, el inglés británico sabe todos los idiomas, hermano. ¿Todos los idiomas? Todito, pues, hijo, ¿cuándo te engañamos? O sea, el inglés británico me da el poder para salir al mundo. Totalmente para salir al mundo, hermano. ¿Cuándo empiezan las clases diarias? ¿Qué día de marzo? El 3 de marzo, pues, hijo. ¿Y las sabatinas, mi querido Rencito Winter? Mira, sin mirarte lo digo. El 7 de marzo. Sin mano, te vas sin mano. El 7 de marzo. Oye, Rencito Winter, vienen lentejitas a un bebo. ¡A un bebo! Así que prepárense con nuestro invitado, ¿eh? Uy, que se las trae, se las trae. Se las trae todas, se me la completita en plata. ¡Ay, me voy! La radio no espera, peces de mano. La pistola, peces, la pistola, peces. La pistola, peces, hermano. Espérate, yo no te escucho, Renzo, por si acaso. No quedes pagado porque... ¡La pistola, peces de mano! ¡La pistola, peces de mano! Que estoy buscando. A ver, vamos a ver. Segunda oportunidad. Strike 2. Ahora sí, peces de mano. ¿Pero acá tan chiquitón nomás? ¿Chiquitón nomás? No, chiquitón nomás. Ah, la de arriba es la primera. No. ¿Esta o esta, hermano? ¿La de 1 minuto 55 nomás? Esa nombre es versión edit. ¿Versión edit? Ya, pues vamos. Yo no entiendo nada, hermano. ¡Nuestro invitado de hoy! Ingresa cantando, hermano. No, todavía no lo presento, Renzo Winter. ¿Tú me escuchas, Renzo Winter? Sí, sí, probando. No te escucho nada, hermano. Oye, sí, buenos días. Prégamele ya, prégamele ya. Oye, sí, casera, muy buenos días, casera. Ya estamos bien, ya. Ya, Rencito Winter. Correcto. Lentejita en vivo. En vivo. Lunes de lentejitas sin arroz. Escucha esta. A dúo con Renzo Winter. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios. Las flores renacen, apenas sube el sol, se ríe del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cura es tu abrazo, tu suspiro, una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado. Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallar, y al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Pero qué corala, qué voz en angelitos, al enchan de la puerta de la radio. Señoras y señores, Alencito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carloncho? ¿Qué tal? Hola, Rencito, ¿qué tal? Contento de estar aquí después de un año. Ay, 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 no, espérate. Semanal, te siempre la ves de varias llamadas. Semanal, me lo compara. Semanal, a ver, parte, después de varias llamadas. Eso sí, joder, que te jodas. Cállate, boca, mijo, cállate, boca. Cállate, a ver, Ale, chagra, no deja ni tomar desayuno. Déjalo, nuestro gran amigo, Ale, en changa, hermano, que si no viene a la nara. Y los lunes, lentejita, viene a la nara. O sea, prácticamente Ale, no está viniendo ni invitado. Ya está viniendo ideas de cansancio que haya montado. Manito, se hacía esperar, se hacía esperar a ese muchacho. Ale, que es nuestro amigo. Y bueno, por el Mes del Amor también estrenando una canción nueva que se llama Unión. No, pero ya estamos en marzo, causa la fiesta. O sea, por el Mes del Amor, ¿qué pasó? Lo que no conectabas es el teléfono en febrero. Ya acabó el survey también, ¿por qué crees que estás sentado acá? ¡Lo queremos salir, chao! Y las chicas se derriten, por favor, con esa voz aterzopelada. ¡Es más mío, Pe! ¡Es más mío, Pe! ¡Es más mío, Pe! Ya se estrenaron una nueva canción. Claro que sí, he venido especialmente aquí a estrenar la canción en Radio Moda. Muchas gracias, en verdad, por la aceptación a toda la gente que me sigue. Y bueno, esperando que la pongas... Oye, ¿es verdad que la canción la está rompiendo en redes? Bueno, sí, gracias a Dios. Saludos a todos los pescadores, gracias. ¡No, no! En redes sociales. ¡Redes sociales! Sí, tenemos ya pocos días, ya está en más de cinco mil. Está subiendo cada día más. Como la espuma. Como la espumita. Está como la espumita. Agarreca. Agarreca. Y en internet está, como unión eterna, Allen Changra, pero pongan... Hay dos versiones ahí, una bachata que dice y otra balada. ¡Muy bien! ¡Ah! Pero luego, luego de la pausa vamos a disfrutar de Lentejitas en Pipo. ¡Ajá! En situ, algo haremos. ¡Algo haremos, hermano! Aquí en vivo. Gozando acá con Allen Changra, hermano. ¡No se muevan! Este moda te mueve con la música. ¡Que está de moda! ¡Gente! Llegó el momento de las verdades Sprite. ¡Las verdades Sprite! Sí, Wankestere. A ver, pásame el libro, por favor, de todas las verdades. Aquí está el libro de las verdades. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ya ves! La verdad veinticinco. ¡Sí! Cuando se toma una Sprite helada, el líquido que pasa por nuestro paladar refresca cada pared de nuestra garganta, haciendo que el cerebro reciba una sensación de frescura. ¡Ay, ay, ay! Y la transmita por todo nuestro cuerpo usando su vello. ¡Ay! Por eso, desde ahora, si tu novio o novia te dice que al estar contigo se le eriza la piel, asegúrate de que no haya tomado una Sprite helada. ¡Mmm! Sprite, la verdad, refresca. Gracias, Sprite. ¡Purecau! ¡Saca la botella de jugo y de rumo! ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, mira, aquí estamos. Oye, ¿con quién estamos acá? Con mi hermano Allen Changra. Con mi hermano Allen Changra. ¡Pare con su celular, hermano! Tú deja nomás que Allen Changra ha venido acá. Él es parte de la casa, hermano. O sea, yo le pongo una pizza y el hombre canta. ¡Es canta, hermano! ¡A cantar, oye! Oye, Carloncho. No tiene cacharro y que canta, hermano. ¡Oye, compadre, oye! El hombre canta, hermano. No solamente canta. Canta. Canta con una bota de su pelo, pese a mano. Las nenas se derriten, hermano. Las nenas se derriten, hermano. Las nenas se derriten. Se derriten, pese a mano. Richito, espérame aquí, ah. Sí. Voy a ir a la calle. Ya. A la calle. A la calle, pese a mano. A ver si les gusta Allen Changra. Correcto. Esto no hace ninguna radio, hermano. ¡Anda, Carloncho! ¡Ve, Carloncho! ¡Ve, Carloncito! ¡Carloncho! ¡Carloncho! ¡Ya estoy en las inmediaciones de aquí de la calle! Estamos bien microondas. Sí, voy a conversar con cualquier chico que pase por aquí. A ver, por favor. ¡Señerita! 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 Sí, joven, sí, dígame. ¡Señerita! A ver si hacemos el efecto también. ¡Señerita! Sí, joven, dígame. Sí, joven. No muy tapado, tampoco. Ya no lo mal es. Sí, joven, sí, dígame. ¡Pero la voz que salga! Sí, joven, sí, dígame. Oiga, señorita, estamos haciendo una encuesta. Estamos encuestando, nuestros encuestadores, como era antes, ¿no? Si te preguntan qué radio escuchas, no, esa es antigua. Oiga, señorita, ¿usted escucha hablar de un tal Allen Changra? Ah, sí, claro. ¿Y le gustaría que cante en vivo, eh? Nosotros trabajamos una radio moda. ¡Sí, me encantaría, por favor! ¡Que guste, Allen Changra! ¡Sí, me encanta! Muy bien, gracias, señorita. Eh, ¿cuál es su nombre? Jimena. Jimena. ¿Y su apellido es Changra? Sí. Ah, y es en la prima. ¿Qué crees? ¡Hola, Rosita, regreso a la cabina! Sí, gracias, gracias. Pero como, como, no, me voy a demorar, voy a hacer la teletransportación. ¡Por favor! ¡Ay, bueno, Rosito, Winder! ¡Ahí está como mi casa! La gente, todo el mundo pide eso, Winder. ¡Correcto, Carlanchito! Las nenas prácticamente se derriten, ¿no te digo, hermano? Mira, acá estamos con una chica. Hola, mi amor. Se derritió, hombre. ¡Qué asco de chiste! ¡Qué asqueroso es este chiste, hermano! ¡Qué asqueroso! Oye, Marianita, ¿cómo estás, Mariana? Hola, Carlanchito. Hola, Rencito. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los oyentes de moda? Ah, ya está diciendo cosas diferentes. ¿Ah? Se maneja como uno. Ya cambió a León, ya cambió a León. Se maneja como una locución, mira, vea. Escuchen esto, ah. En vivo, Lentejitas con Alan Changra. Ya viene su canción. ¿Cómo se llama tu canción, Alan? Unión Eterna. Ya viene Unión Eterna en vivo, pero antes. Para Julie, Trujillo, mucho cariño. Sí. Para Lady, Lady Vidal, Débora. Sí. ¡Presente! Un saludo para Sandrita también. ¡Presente! Voy camino a la conquista de tu piel, y yo sé qué hacer. Siempre tengo suerte al conquistarte. Somos uno y el amor lo sabe bien. Eres testigo fiel, yeah. Que siempre encuentro días para amarte. Aunque pase lo que pase, aquí estaré. Juntos en el mismo tren, dame un beso con sabor a ti, y que nunca se acabe. With or without you, siempre te amaré. Porque tú en mí tatuaste, yeah. El amor más grande, with or without you, siempre vas a hacer. En mí lo inolvidable, inolvidable. Lo más grande que he podido tener. Estarás en mí por siempre. With or without you. ¡Wow! No, no, este patasía. Este muchacho... No, no, el ex, ¿no? El ex, pues, hermano. No, muchas gracias. Me muera. Me muera. Por la oportunidad. ¿Qué pasó? En éxtasis. Se ha agarrado, se ha agarrado por dentro. Me ha agarrado por dentro y por fuera, hermano. No, este patasía. Por dentro y por fuera, hermano. Allen, en el próximo bloque presenta su nueva canción, Unión Eterna. Claro que sí, con mucho cariño para toda la gente. Ha sido grabada en Arequipa, y bueno, espero que les guste. O sea, internacionalmente. ¡No! En Arequipa, ¿qué es el video? No, la canción. Ha sido grabada en Alive Studios. ¡Ay, ay, ay! Que no había presupuesto, ¿qué? ¡Ay, ay! ¡Oye, Rencita Wilde! Dime, mi querido Carronchito, dímelo. Este, Rencita Wilde, algo me estabas preguntando, Rencita Wilde. Quiero que tú me preguntes, porque algo me estabas diciendo en Interro, y yo te lo quiero decir al aire, Juanquistere. Yo sé, mi querido Carronchito. Yo te lo digo al aire, te lo digo al aire, te lo digo al aire. Todo lo que me preguntes, yo te lo digo al aire, ya. Correcto, pues, Carronchito. A ver, ¿qué momento de tu vida resaltarías, Carronchito? No se creen que me pregunte. Correcto. La primera vez que me fui a acampamento con mis amigos. ¡Ay, yo fui inolvidable a resolverlo! ¡Ah! Una experiencia única. Claro. La carpita, la amanecida, la cajita, cómo desaparece el sol y cómo aparece el sol, Rencita Wilde. Es lo máximo, Juanquistere, no hay nada que hacer. Por eso, pues, Carronchito, es que hay cosas que vale la pena resaltarlas. Resalta tus mejores momentos con el nuevo resaltador Texmarker Plus. ¿Texmarker Plus? Así es, Carronchito. ¡Uy, qué buenazo! Ya sé cuál es. El de diseño traslúcido delgado. Ese, ese. Práctico de llevar y a un súper precio. ¡Ajá! El nuevo color violeta. ¿Violeta? Sí, el nuevo color violeta del Texmarker Plus. Exige calidad. Elige. Faber Castelli. ¡Gracias! Regresamos con lo nuevo de Alan Changra. Unión Eterna se llama, ¿no? Sí. Unión Eterna. Ay, de verdad que va a estar prácticamente... Toma, toma, toma. Mamás. De que ni ha estado bonito resaltar. Claro, venga, Lonchito. Espero que lo estés pasando bien, ¿eh? Ay, yo cómo no lo voy a pasar bien, perrenso. Tú eres loco para preguntar eso. Yo lo estoy pasando recontra ley. Exactamente. ¿Recontra ley? Sí, Renchito. ¿Y cómo es eso, Caloncho? Que no estoy pasando ley por eso, no escuchas. Pero por eso, ¿cómo es eso, pues? Oye, no escuchas, tú eres ciego. No, es que lo que pasa es que soy manco, pero escúchame, Calonchito. ¿Qué pasa? Estoy pensando recontra ley. ¿Pero a qué te refieres? Porque llegó la promo a pasar a la ley, que te regalan miles de productos gratis. ¿Qué? Smartphones. ¿Qué? Esa puntasal para cuatro con todo pagado. Me muera. Para que disfrutes este verano con todo. Ah, que lindo. Solo encuentran las cilas premiadas dentro de los empaques de leyes, pico de snacks, y gritos, y ya está. ¿Y ya está? Cajea tus productos gratis en tu bodega favorita y participa en los sorteos ingresando a. Sí. www.pásalealeis.com. Ajá. Ya lo sabes, tú también alegra tu día y pásala. Leis. Promoción válida del 23 de enero 2015 al 9 de marzo 2015. RD número 8635-2014-onagi-geae-a. Y RD número 0069-2015-onagi-geae-a. Stock mínimo un millón de humildades. Sorteos 4 de febrero y 9 de marzo de 2015. Lentejita en vivo con Alen Changra. Oye, espérate, espérate. No, no, no escuchó Alen Changra mano. Espérate. ¿Ya estás grabando ya? ¿Ya estás grabando ya? Si no, ¿qué pasa? Me hace una señal. Ah, ya, ya. Eres azul. Tiene que ser más rápido. Tiene que ser más rápido. Hoy día sí, oficialmente, Carloncho, cuelgo las tangas de la imitación. Ay, ay. ¿Las tangas de qué? De la imitación. ¿Que te imitabas en tangas? Qué barbaridad, qué muchachos. Bueno, ¿qué es cierto? Estás imitando a la tomolele. ¿Qué cosa, hermano? Después de ellos hoy, pues, ya hemos tenido casi dos años. No sé. Juega los chimpunes. Mejor dipe ese mano. No, las tangas. No, las tangas. Es este, hermano, por favor. Ay, hoy juego a las tangas. No, joder. O sea, hoy, lo tiene que decir hoy por poco. O sea, me saco ya la imitación. Me saco. Ahora soy otro, hermano. Correcto. Otro. Otro ser humano. Que vive, que piensa, que siente, que cree, que se enamora. ¡Cállate boca, hijo! ¡Yo soy un Alencito de carne y hueso! Lentejita en vivo con Alen Changra. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para tocar de corales tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura mojado en ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Uy, no. Uy, no, hermano. Corre, Alen, corre. Corre, corre. Corre, Alen. Corre. ¿Qué pasó, Carlancho? Por favor. Se transforma porque cuando la agarra... Y ahora sí, lo que la gente pedía, señoras y señores Unión Eterna se llama esta canción, vamos a disfrutarla un toque Alan Changra hace el debut, ese es el primer sencillo del disco, ¿no? Ya sin tangas, sin tangas El primer sencillo del disco El primer sencillo Con mucho cariño para todos ustedes Unión Eterna Disfrutemos esta canción, está muy buena Muy buena, Rony Y la escuchas en moda, te mueve con la música que está de moda Unión Eterna Vestida de blanco, no dejo de pensarte Tan bella a mi lado, no dejo de imaginarte Donde las flores y los campos engalanan nuestra fiesta Que tú seas la doncella y yo pueda decir Por fin estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy llamando, te estoy cuidando Yo no lo estoy imaginando Por fin, tan cerca de mí, puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado En la unión eterna que tanto esperamos Guau, buenaza Buenísima Te felicito, Ale Oye, una preguntita más Está bonita la canción, pero Una preguntita más Este, ¿para qué se le dio tu guitarra? ¡Ay, qué bonce! Espera, espera, espera La canción es Lilifonce Claro que sí No, mentira Para tocarla un ratito, un chiquito A ver, te toca, después de tocar unión eterna ahí, pero con tu guitarra Claro, que soy un chiquitingo Oye, un chiquitingo Ahora que vas a dejar las tangas ¡Ay, qué bonce! A ver, a ver Vestida de blanco No dejo de pensarte Tan bella a mi lado No dejo de imaginarte Donde las flores y los campos Engalanan nuestra fiesta Que tú seas la doncella Y yo pueda decir Por fin estás aquí Te estoy mirando sonreír Te estoy amando Te estoy cuidando Ya no lo estoy imaginando Por fin tan cerca de mí Puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado En la unión eterna que tanto esperamos O sea, esta es una canción para que pongas cuando te estás casando los matrimonios Claro, bebé Es una canción de matrimonios Con Lonchito Que muy pronto Tú estás Creyendo, hermano El señor prácticamente Mira, la firme, la firme Tu canción conmigo no va a pegarme la firme Con todos los enamorados, ¿no? Tú sabes que yo soy este Que vive la soltería Correcto Mira, ve la Marielita Se ha puesto aguadita la Marielita Canto gratis No, ya estaba guadita Ya estaba guadita Estaba enamorada de un tirapiedra Pero ve Marielita Mira, tienes pretendientes como Alan Changra Tan bonito que es Alan Changra Alan Changra, sí, Alencito Y tú con ese tirapiedra ahí Mira, ve este Alan Changra Muchachos de éxito, por favor Renombre internacional Toda esa vaina, man Por favor Está bonita la canción, Alan Gracias por venir Por presentarla aquí en Moda Te mueve con la música que está de moda A ustedes Un saludito a Talía A Silvana Echekane A Anchile y Cintia Cabanillas Bueno, a la gente de Watcher Club de Fans Colegio Pío 7 A los profesores A, bueno A mucha gente Y a Faulín Méndez Que es el compositor de esta canción Faulín Méndez Faulín Méndez No es de acá Es de Centroamérica Claro, sí, escuchado Faulín Méndez Si me suena, me suena Ya, nada Muchas gracias a todos A todos los seguidores Por ahí Arroba Alen Changra En Twitter Y Facebook Slash Alen Changra En Facebook Escríbeme Por ahí vamos a estar interactuando Escríbeme en el inbox también Si desean del fanpage Por ahí me comunico también Y este es el inicio De una aventura llamada Tu propio disco, Alen Claro que sí Muchas gracias por la oportunidad Carlos, siempre Apoyando el talento nacional No, de todas maneras, hermano No, eso sí Gracias por los chifas Por lo que deja su No, no, no Cáye, boca Señor no ha dado chifa nada A ti no, pero Yo toda la semana Me iba a comer por Rubén Rafa Ah, no Ah, no En ese sentido, hermano En ese sentido queda rico Ahora lo voy a llevar Me va a llevar a almorzar a Beto Acá nomás Nos adelante también Dudo con recita Puede ser A ver, por favor Como decimos Oye, gracias, Alen Siempre es un gusto Tener de aquí Sabes que el programa Está lleno de vacilón Lleno de parodiar Eso Lleno de jodas Claro que sí, no Por eso lo escuchan En todo el Perú En verdad Donde En cualquier parte del Perú Donde he estado Siempre Han escuchado Radio Moda En el taxicholo En la conga En el tax En la casa En la oficina En todo lugar Muchas gracias Estamos nosotros ahí Porque somos una radio Que nos puede escuchar El gerente general Sí Como el que recién empieza a trabajar Correcto Para todos Así que muchas gracias Suerte en esta aventura Con tu nuevo disco Y está muy bonita la canción Y ahora sí De manera seria Te felicito Unión Eterna Está muy bonita la canción Suerte en que te vaya bien Y por fin vas a dejarla estando Y mira Y mira Nos vemos Chao Por fin Estás aquí Te estoy mirando sonreír Te estoy amando Te estoy cuidando Ya no lo estoy imaginando Por fin Tan cerca de mí Puedo gritar Que soy feliz Que aquellos años Se han transformado En la unión eterna Lo que Dios ha unido No te sucede Que hay veces que quieres ir a guardar algo Y cuando vas al armario No tienes lugar Pues no tienes espacio Ay sí Sí me ha pasado ¿Y ahí vas al garage? No hay Tampoco hay espacio ¿Y ahí vas al ático? Tampoco hay espacio ¿Y sabes por qué te pasa? ¿Por qué? Porque guardas cosas Que ya no usas Te llenas Te llenas Te llenas de cosas Acumulas 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 cosas Que ya no usas Ah y entonces ¿Qué hago ya? Lo voto Pues ya hay que votarlo No pues Todo lo voto Qué mala actriz Eres Marianita Por Dios Qué asco de actriz Usted siga No la voten No entonces Mejor vende todo en OLX Y haz dinero extra Para usar en lo que tú quieras Porque publicas gratis Vende sin pagar comisión No necesita dejar datos personales Ni tarjeta de crédito Acuérdate directamente con el comprador La forma de pago Y le entrega el producto Y además es muy fácil de usar ¿Qué esperas? Bájate la aplicación de OLX Y publica eso que ya no usas En menos de un minuto Porque en OLX vender Es fácil ¿Cómo es Marci? Oh, hueca, 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 hueca Allá Allá Chiquita, chiquita, marianita Chatora, marcha, croca Oye muchachos ¿Qué le parece? Si hacemos un tono En un inicio de semana Porque la gente quiere que estar triste Y que baila de él Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Oye, vamos a soltarlo Papito que está súper bueno ¿No hay guagueceres? Dime carranchere ¿Sabía guagueceres Que la Universidad Autónoma del Perú Cuenta con un sistema De enseñanza modular Avanzada Único y exclusivo? ¿Qué? ¿De qué trata? Cuéntame un poquito Voy a contar Sistema de enseñanza modular De avanzada Único y exclusivo Único y exclusivo Sí, Renzo Winder Te voy a explicar ya Significa que te brindan La teoría de la materia Sí ¿Me estás escuchando o no? Claro, correcto Que te brindan la teoría de la materia Ya Haces prácticas y además te evalúan Todo en un solo día No, no, no No, no Todo en un día, Renzo Winder La teoría La práctica y evaluación en un solo día La teoría de la materia Es decir, del curso Correcto Toda la teoría Haces las prácticas en el mismo día Y además te evalúan ese mismo día O sea, tema del día Tema aprendido, practicado y evaluado Sellado y pasamos al siguiente tema Todo en un solo día Uy ¿Qué te merece? Uy, eso sí que es lo máximo, caronchito Eso sí que es modernidad Ah, y eso lo aplican en sus 11 carreras profesionales Ah, qué bueno Inscríbete ya en www.autonoma.ru.pe Para las charlas interactivas del 9 al 14 de marzo Ajá Y conoce acerca de las carreras y todos los beneficios Que la Universidad Autónoma del Perú tiene para ti Eso Universidad Autónoma del Perú vive, crece, logra Marcincito, 30 minutos para los oyentes Son 30 minutos de los marcipedidos, Marci 30 minutos para que pida tu canción favorita Para que pida la que quiera Somos moda te mueve con la música Que está de moda los marcipedidos Ya llegan, ya tienen y van a estar súper buenos Los marcipedidos, Marci Ya están en el aire Y solo por moda te mueve con la música Que está de moda Vamos a darle Vamos a darle Pide tu canción al 4388860 Son Chicoquitos Ah, Chicoquitos Aquí estamos, aquí estamos listos Chicoquitos Saludos para la viejita policía Listas y preparados Chicoquitos Chicoquitos Divinas Chicoquitos cambió y ahora tiene nuevo el look ¿Y por qué no le cambiamos el look a nuestros personajes más queridos? A ver, a los personajes de la radio ¿A quiénes tú le cambiaría el look? ¿A quiénes tú le cambiaría el look? A ti, Carlonchito A ti te cambio Ay, de boca, mi hijo ¿Cómo se cambia el look a mí más respeto? Ya pe, ya pe, Carlonchito ¿A ver cómo me quieres poner? A ver, yo te pongo de un rockero así con tu pelo todo puntiagudo ¿Mi pelo no está puntiagudo? No, pero con más Arto, arto, alborotado Alborotado, a ver Esa chipe ¿Sabes cómo te pondría a ti? Ay, ¿cómo? A ti te, pelo corto No me imagino a ti con un pelo corto Porque tienes el cabello largo Y por ejemplo A Luis Rojas yo me lo imagino así con su luchichero Bueno, más o menos, no le falta mucho Arrenso, arrenso, arrenso Arrenso ha sido un tenor Cantante de tenor Mira, ese tira piedra Bueno, todos cambian de look Y los nuevos chiclex Ahora tienen un nuevo look Busca el nuevo look Y atrévete tú también a ser parte del cambio Dale Chiclex Dale chiclex Chiclex Saludos para Ivonne Mechan Que es re fanática de moda Te mueve Ivonne Mechan Que es re fanática de moda Te mueve con la música que está de moda Saludos para ella Fanática de Carlonchito Saludos también para Henry Pilar De la combi verde Y para su gerente Guzmán Y todos los verdes Son las combis verdes que van a la Molina Molina, Molina, Molina Molina, Molina Fanáticos de moda Te mueve Saludos para todas las combis verdes Los verdes de la Molina Son re fanáticos Para Henry Pilar Y para el gerente Guzmán Y reiterados los saludos para Ivonne Mechan Que es fanática del programa En el aire estamos presentando Los marcipedidos Vamos a darle a Ya marcisito nos vamos Nos vamos marcisito Coraco Pero eso si ya Marci ven acá Grito de guerra ve Te arranque ve Necesito grito de guerra ve Grito de guerra es esencial ve marci No me digas que no es grito de guerra Viene grito de guerra ¿no? Ah no Lógico pues Hasta aquí Bailoteando con Marci Que vino la soltería Prepárense que viene Quiero mi premio Llegó el momento De que todo el mundo gane Porque solo tienes que decir Quiero mi premio Ay que esa voz Pero que chinchillones A vos Solo tienes que decir Quiero mi premio Llévate todo si quieres Pero cállate ya cállate Llévate todo pero cállate Llévate todo pero cállate Pasa a mí mis hojitas por favor Mis hojitas mis auspiciadas Te las paso Te las paso Porque cada vez Que tengo que contarle algo A los oyentes Y sobre todo cuando tengo que contarles Algo sobre la Universidad Autónoma del Perú Me da mucho gusto ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cada año va innovando y mejorando Cuenta con un sistema de enseñanza modular Único y exclusivo En sus once carreras profesionales Así que te esperamos Así sea las charlas interactivas Del nueve al catorce de marzo Inscríbete en www.autonoma.du.p Universidad Autónoma del Perú Vive, crece, logra La hora doce, once Esto es Quiero mi premio Llámanos Solo tienes que decir Quiero mi premio Y quiero mi premio en cara Así de fácil Así de sencillo Ve rapidita Ve Rapidita Solo una buena formación Te hará más valioso En IPA Escuela de Empresarios Llevamos más de cuarenta años Formando a los líderes más importantes del país Matriculate ahora Ingresando a www.ipa.du.p Y descubre cómo lograrlo Central Telefónica Cuatro diecisiete Cuatro mil Inscripciones abiertas dos mil quince Cupos limitados Gracias IPA Escuela de Empresarios A ver, voy a marcar cualquier teléfono Cuatro tres ocho Pi 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 Tres ocho Pi pi Sesenta Pi pi ¿Ese es un sonido de teléfono? ¿O estás pidiendo tu almuerzo? No, no, no Es lo nuevo, es lo nuevo El pimpita ¿No has tomado desayuno? No, tampoco, tampoco No he llegado No he llegado temprano Me he dado cuenta Que prácticamente Marianita cuando viene de nuevo Se pone perón ¡Cavalaca! Saludos y quiero mi premio Y llévate el display Gracias a ¡Chicles! Sin nada La exigencia académica es importante para la Universidad Autónoma del Perú Oye, te voy a contar un dato, ¿ya? ¿Sabías que para aprobar cada curso necesitas en la Universidad Autónoma del Perú como nota mínima trece? Buena exigencia, ¿sí o no? Además, el cien por ciento de sus docentes cuentan con grado de maestría y doctorado O sea, son los bravos de bravo los profesores ¿Y qué estás esperando? Postula este veintidós de marzo en el examen de admisión Anota bien, veintidós de marzo Inscríbete ahora www.autónoma.edu.pe Universidad Autónoma del Perú Vive, crece, logra No lo toque ni no lo manosee No le rompan los huevos al pajarito Porque es peculiar cuando se ofende Y ahora sí, llámanos Quiero mi premio Llévate un display con los nuevos chiquets Los mismos chiquets ahora tienen nuevo look Atrévete tú también a ser parte del cambio Y podrás ganar Llámanos 4388860 Solo di, quiero mi premio Los huevos al pajarito Cuando está en su huequito No quiere salir más Si se para De pronto en un palito Dejenlo aquí solito Solito va a cantar No lo busquen Cuando está escondidito Cuando está en su banito Lo puede salir más Ahora tus chiquets tienen nuevo look Atrévete tú también a ser parte del cambio Y podrás ganar Dale Chiquets Llámanos Al lado ¿Qué es mi premio? Toma tu premio Hombre Está aquí esta baila ¿De dónde llamas? Ya sabes, amigo Mi barrio Quédate ahí y no cuáles Es difícil Llévate un display de chiquets Llámanos 4388860 Solo di, quiero mi premio Y gana Siguiente llamada Al lado Quiero mi premio Toma tu premio, hombre ¿De dónde llamas? Llévate un borracha Mi barrio Quédate ahí y no cuáles No lo toques Ni no lo manoses No le rompan los huevos al pajarita Porque es peculiar cuando se ofende No le metas Ya sabes Tú también atreves Ser parte del cambio Tú también eres parte del cambio Atrévete tú también Y podrás ganar Dale Chiquets Para este regreso ¿Qué haces? Nada mejor que los nuevos lapiceros Fricción de Pilot ¿Sabes por qué deberías tener uno? Te lo digo Porque los nuevos Fricción de Pilot Te permiten borrar Así como lo escuchas Borrar Y volver a escribir Sin malograr la hoja Además Se pueden recargar Y lo mejor de todo Es que vienen en varios colores Que no te sorprendan Con imitaciones Exige los originales Fricción de Pilot Hechos en Japón Gracias Fricción de Pilot Me voy Yo soy Carloncho 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 Y que madre Gracias por todo Y no se olviden Me siguen en mi cuenta de Instagram Arroba Carloncho Radio Moda Chao 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 Chao